Nacido en Almería, España, un 5 de junio de 1979, como David Bisbal Ferré. Hijo de un viejo boxeador, el viejo José Bisbal, y de Doña María Ferré Montoya, el viejo Bisbal, cuando tuvo al pequeño David, en junio del 79, tenía una carpintería, con eso llevaba el pan a la casa. Así que cuando el pequeño David nació, ya tenía un hermano mayor también, a José María, tenía 11 años, y a María del Mar, su única hermana. Doña María Ferré, la madre de David, era una humilde costurera, así que el pequeño David crecería entre las hermosas aguas que rodean la ciudad. También se le veía por el Museo de Almería, y de vez en cuando también visitó el desierto de Tabernas, o visitando el Castillo de Macenas, Mojacar. O quizá también pasaba mucho en la Alcazaba, su fama le llegaría un poco más de 20 años, cuando en octubre del año 2001 apareció por primera vez en Operación Triunfo. Y aunque no ganó, quedó de segundo, quedaría para siempre en el imaginario popular. Ese imaginario, que tiende siempre a rebelarse contra lo establecido, y por eso quizá, ese público que se vio frustrado, cuando no pudo ganar la elección Bisbal. El público lo había tomado como suyo, y una vez terminado Operación Triunfo, firmaría un contrato, para lanzar un álbum debut como solista, titulado Corazón Latino. Aquel disco saldría el 3 de junio del año 2002, álbum que alcanzó a llegar al número 1 solo en su primera semana de debut, batiendo récord de ventas y manteniéndose durante 7 semanas consecutivas. En 2004 se estrenó Bulería, otro hit y número 1, en Latinoamérica. Pero hoy en día, muchos se preguntan, ¿dónde quedó el Bisbal de Bulería, con aquellas coreografías que dejaban anonadado a cualquiera? ¿Y esa espontaneidad? Esa es la pregunta que se hace en sus fans en la actualidad. Y así que como se preguntan los fans, sobre su actual momento musical, también cuestionan otros temas. Y es que el cantante no la ha tenido fácil, como para lidiar con todo al mismo tiempo. Se ha visto disminuido, y claro, con razón, pese a la felicidad que le concierne. Desde el año 2018, cuando se casó con Rosana Zanetti, no ha tenido tantos momentos de paz, con su ex mujer, la madre de su hija Ella, Elena Tablada. De hecho, la trifulca ha llegado a tanto, que este Bisbal le prohibió a Elena poner la fotografía de su hija en las redes sociales, al punto que la llevó hasta un juzgado. Con Elena Tablada nunca se casó, sino que fue pareja, y se separarían en el año 2011. Bisbal también salió con Chenoa. Cabe resaltar, que aquella ruptura en 2005 fue muy sonada, y se volvió a remover hasta solo unos meses después de que la mallorquina reviviera toda la polémica, en un libro llamado Defectos Perfectos. Entonces, de detener peleas con fans, hasta llevar a su ex a los tribunales por una fotografía, a llegar a decaer profesionalmente con su música. Pues como todos saben, es muy difícil mantenerse, y que hoy Bisbal con 42 años pone a prueba, si su caducidad caducó o no. Lo único cierto es que el cantante tiene ganas, y todavía sigue dando cuerda. Así que si quieres saber más de David Bisbal, te invito a que te sientes, a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video. Somos 007Renivideos tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. El pequeño nacido en Almería, se educaría en el colegio Goya de Almería. Pero David no le gustaba estudiar. Abandonó el colegio en varias ocasiones, así que sus padres lo pusieron a que trabajara y aprendiera lo que era el trabajo, y así ganar dinero y valorar a los estudios. Trabajaría entonces cuando era un adolescente de 13 años, en el vivero municipal de Almería. Cuando tenía 18, la dueña del vivero, le oyó un día cantando, y le recomendó presentarse a un casting de expresiones. Y así fue como buen andaluz, poco a poco se fue ganando la confianza, con esa picardía única. Y el 22 de octubre del año 2001, se presentó a Operación Triunfo. Aquel programa llegaría a su final, a comienzos de febrero del año 2002. Don Devisbal quedaría de segunda. No ganó, quedó en la segunda posición. Pero se ganaría el respeto y cariño del público. Los productores del programa lo incluirían en una famosa gira, que consistía en hacer presentaciones en todos los rincones de España. Y aprovechar la popularidad del programa, Operación Triunfo. Se forraría un buen dinerillo allí, Bisbal. Eran sus comienzos. En 2002 ya era un solista. Inmediatamente fue agarrado por una disquera, y le ofreció grabar un disco. Aquel disco sería titulado Corazón Latino. Y precisamente en Latinoamérica pegó duro, pegó fuerte. Alcanzando el número uno en su primera semana de debut. En 2003 alcanzaba su primera gira por Latinoamérica. Recorrería países como Argentina, México, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana. Y cuando llegó a la plaza de la venta en México, saldría vitoreado. Así que en el año 2002 a 2003, se puede decir que David Bisbal empezó a pegar en Latinoamérica con su corazón latino. Pero sería con bulería, del año 2004, donde la fama le llegaría. Vendiendo un récord de 1.300.000 copias en todo el mundo. Pero desde el año 2009, su álbum Sin Mirar Atrás, no le empezaría a ir muy bien. Solo vendió 500.000 copias. La mitad de bulería. Ni la mitad de bulería. En 2011 empezó a grabar música acústica. Una noche en el Teatro Real, grabado en el Templo Musical, cuatro días antes. Lograría vender solo 50.000 ejemplares de disco. En 2020, lanzó su séptimo álbum En Tus Planes. Álbum que marcó una reinvención en Bisbal, ya que éste incursionó en el género urbano. Sí, en el género urbano. Para muchos sería un fracaso aquel disco. Una mezcla de balada, pop y reggaetón no pegó mucho. Pero si su carrera profesional ha cesado un poco decaído, su vida personal ha tenido un repunte polémico. Empezando por su primera novia reconocida, reconocidísima. ¡Fuechenoa! En el año 2017 lanzó un libro llamado Defectos Perfectos y que se agotó en Amazon en solo dos horas después de su lanzamiento. La cantante reveló en sus páginas cómo se enteró por la televisión de que quien había sido su novio la había abandonado sin decirle nada. Alguien la llamó y le dijo, pon la televisión, allí está David en una rueda de prensa en Caracas. Encantado de la vida y diciendo que no estaba con nadie, que no tenía novia. ¡Aquella tristeza de Chenoa! Chenoa quedaría fría con aquellas palabras, que no estaba con nadie. Miró al escaparate, al armario, y estaba toda la ropa de él allí. Aquello tenía que ser una broma de mal gusto, pero no, era la realidad. Inmediatamente decidió llamarlo y no le contestaban al teléfono. Volvió a marcar y nada. Así de esa manera descubrió que el almeriense, con el que estuvo saliendo durante tres años, había cambiado de número telefónico sin ni siquiera avisarle a ella. Fue tan indiferente Bisbal, que sería su hermana la que llamó a Chenoa para que le empaquetara toda la ropa que tenía él en el apartamento que ambos compartían. Mete las cosas en una caja, que la empresa de transporte ya va para allá. Ah, por cierto, y cuidado con los premios. Defectos perfectos. Es sin duda un auténtico tesoro para aquellos que han seguido de cerca los dramas de los famosos. Esos dramas y amores que nacieron y perecieron en una cámara. Un año después, de terminar con Chenoa, comenzó una relación con la diseñadora Elena Tablada, con quien tendría una hija, nacida en el año 2010, llamada Ella. Y tras cinco años de convivencia, Elena y David cesaron su relación sentimental en junio del año 2011. En el año 2016, David Bisbal conoce a una joven mujer y muy hermosa llamada Rosana Zanetti, nueve años menor que él. La relación empieza primero en secreto, los primeros meses del 2016. Pero en junio de aquel año, Zanetti, Rosana, sacó una fotografía y la publicó en las redes sociales, donde aparecía junto a David Bisbal. Inmediatamente la prensa del corazón salió. ¡Oh! David Bisbal tiene una nueva relación. Y empezó una larga búsqueda de pruebas. En 2017 ya la relación estaba considerada como una de las más populares. Empezaron a verse saliendo en viajes, en conciertos y celebraciones junto con la familia de David Bisbal en Almería, a Rosana Zanetti. Rosana Zanetti es una actriz y modelo nacida en Venezuela, en Caracas, en 1988. Y en 2018 se casarían, publicando una imagen de ambos abrazados y sonrientes, en la que se apreciaba el anillo de compromiso en el dedo de la actriz venezolana. Y así fue como en mayo del año 2020 nacería su segundo hijo, junto a Rosana Zanetti. Una niña sería finalmente nacida el 26 de octubre del año 2020. Y a la que llamaron Bianca. Actualmente la pareja vive en Madrid, siendo Almería su segunda residencia. Bisbal también ha tenido un niño llamado Mateo, el primer varón, con Rosana Zanetti. Y una cosa es cierta. Que nunca les muestra el rostro a sus hijos en las fotografías. Que coloca en Instagram. Siempre salen de espalda o mirando al costado. Hoy en día Bisbal podemos decir que ha sido un hombre que como todo artista ha tenido muchas polémicas en su vida. Que lucha cada día por seguir adelante en su trabajo y seguir triunfando. A pesar de que muchas veces el éxito le sea esquivo en sus trabajos musicales. Sigue siendo un clásico. Aún por sus relaciones polémicas. Sigue dando de qué hablar. Y así vive David Bisbal. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Suscríbete. Suscríbete.